Sergio Checo Pérez volvió a subir en el podio en la Fórmula 1. Soy Agustín Cepeda y este es el resumen deportivo de este fin de semana. Sergio Checo Pérez subió por segunda ocasión de forma consecutiva al podio tras quedar en tercer lugar en el Gran Premio de Francia. El primer lugar fue para su co-equipero Max Verstappen y el segundo puesto correspondió para Lewis Hamilton. De esta forma, Checo Pérez se afianza en el tercer lugar del campeonato de pilotos mientras que el escudier de Red Bull se afianza en el primer lugar del campeonato de constructores. Vámonos con más información ahora con la Eurocopa. Destacar que Alemania despertó al golear 4x2 al conjunto de Portugal mientras que la selección de Italia hilvanó su tercer triunfo de forma consecutiva en esta ronda de grupos al derrotar 1x0 a su similar de Gales. En otro resultado, Suízar que venció 3x1 a Turquía mientras que Hungría y Francia igualaron a un tanto mientras que España y Portugal también igualaron a un gol por bando. Hay que destacar que también en la Copa América Chile venció 1x0 a Bolivia Argentina venció 1x0 a Uruguay en el Clásico de La Plata mientras que Venezuela y Ecuador igualaron a dos tantos y Perú venció dos goles por uno a su similar de Colombia. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que es Twitter en arroba rrnoticiasquereo Facebook en arroba rrnoticias y nuestra página de internet rrnoticias.mx que tenga un excelente inicio de semana deportivo. El Clásico de La Plata Los Inmaculados Los Inmaculados Los Inmaculado Los Inmaculados Los Inmaculados let's get engaged ��라고요